Vamos al departamento de Amambay, liberaron a las últimas personas que habrían sido secuestradas. Marciano Candia, contanos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la información que tenemos en este momento es la llegada aquí en Capitán Pado, desde que liberaron al agro ganadero, en este caso Roberto Gilmar, Roberto Perotti, un brasileño mayor de edad ya se encuentra nuevamente con su familia, con la policía y con la fiscalía. En este momento hay un rastriaje que se está efectuando en este momento la policía acá de Pado, como también de los refuerzos que vinieron a Capitán Pado de Pedro Juan Caballero. La información que tenemos extraoficialmente y tiende a confirmaciones de que se pagó una suma íntima prácticamente para la liberación de este ciudadano brasileño. Hablan de 15 mil dólares de los 100 mil de Capitán. Bueno, 15 mil dólares habría sido el pago para liberar a quienes estaban secuestrados. ¿Hablaban de un pedido de 100 mil dólares en principio, Marciano? Sí, es lo que acababa de decir. Justamente de los 100 mil solicitados se pagó la suma de 15 mil dólares aparentemente. Con esto se confirma de que fue un secuestro rápido, un secuestro expreso, un movimiento rápido de estos delincuentes como solamente para alcanse con algún tipo de lágrima, en este caso con la suma de dinero. Y que íntima es el monto que se pagó, pero que se pagó para su liberación. Sí, ya ocurrieron otros casos similares. ¿Los malvivientes pudieron haber cruzado ya al lado brasileño, Marciano? No tenemos esas informaciones, porque estamos yendo al lugar donde en este momento se consta la instalación de un vehículo. Vamos a las afueras de Capitán Bado, 25, 20 o 25 kilómetros que era la agroganadera aquí del microcentro de Capitán Bado. Y no muy lejos de acá nos informan de que fue incinerado un vehículo. Hay que destacar de que la colonia Ombú queda ya por el camino que va a Santa Rosa. Y prácticamente no se descarta que en vez de pasar al territorio brasileño era difícil de que esos delincuentes serían delincuentes como un espacio en el territorio brasileño. Serían lugareños, serían personas dedicadas a la plantación de marihuana, serían... Por ahí van las cosas. Hablan también los lugareños de que hay muchos ganaderos que son extorsionados aquí en la zona. Y muchas veces prefieren pagar o algo por el estilo. Y termina el acoso, como generalmente se dice. Bueno, vamos a esperar hasta que llegues al lugar donde está este vehículo que fue incinerado para tener más datos, a ver si la policía ya maneja alguna probable identidad de los secuestradores o a qué grupo pertenecerían. Gracias, Marciano. Así será, hasta luego. Bueno, fueron liberadas. Entonces, las ocho personas secuestradas trajo un pago de aproximadamente 15 mil dólares.